Si te digo Dicen que borracho Vengo parrandero El vino y parrandero yo Es que sufro por tu amor Ingrato engañador Cariño caco me robó Parrandero de parranda Larga 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 Parranda no digas que no Parrandero de parranda Larga 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 Parranda que me cargo yo Tres botellas para mis amigos Y pa' mí es el desprecio Que tu amor me da Las botellas Pa' brindar Con ella por la negra Penale mi soledad Parrandero de parranda Larga 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 Parranda no digas que no Parrandero de parranda Larga 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 Parranda que me cargo yo Si te diera calabazas Mira que otro amor Tuviera Tuviera si quisiera yo Pero en este mundo Tan ingrato yo Pagando el pato Que otro se coñó Parrandero de parranda Ay rata que parranda Traigo no digas que no Parrandero de parranda Larga 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 Parranda que me cargo yo Parrandero de parrandero Ay rata que me cargo yo Parrandero Ay rata Parrandero ятно Vídeo Parrandero Parrandero Paralted